Vamos a ir a la segunda entrevista de hoy, le damos la bienvenida al Intendente de Rocha Alejo Umpierres. ¿Cómo anda? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Habla para Analia, para ti Leo, un gusto estar con ustedes. Lo invitamos para hablar de la inauguración del puente sobre el río Cebollatí, entre Charqueada y Cebollatí justamente. También para hablar del sistema de seguro de enfermedad que puso la Intendencia de Rocha y que se parece a lo que quiere hacer el Gobierno Nacional. Pero lo vimos que estaba en el estudio y se salía de las casillas por decir algo respecto a la reforma del sistema previsional. Así que, ¿qué le damos la oportunidad? ¿Qué le parece la reforma y la convocatoria, un plebiscito con los argumentos que acaba de escuchar de parte del PIT-CNT? Primera cosa y como análisis abstracto. Yo creo que la Constitución, tenemos que eliminar la manía nacional que tenemos de que todo lo que pretendemos perpetuar desde cualquier ángulo ideológico lo queremos meter adentro de la Constitución, cosa de tratar de congelarlo. En la teoría constitucionalista, soy abogado, cuando la Constitución es más pequeña, mejor. Porque si le ponemos cómo funciona ANCAP, UTE, qué va a pasar con determinadas pautas monetarias, terminamos armando, metiéndonos en un brete. Las constituciones más eficaces del mundo son las más pequeñas, incluso con menos articulados. Uruguay es una de las más largas del mundo ya de por sí. Bueno, el dirigente del PIT-CNT puso ejemplos de cosas que no deberían estar también, que han sido puestas en años anteriores. Sí, sí, por eso digo, es parte de una manía de una especie de cultura nacional en la materia. Después lo otro, creo que es insostenible pretender que el sistema previsional siga funcionando como ha funcionado hasta ahora. Todos tenemos la cabal conciencia de que el modelo bismarqueano colapsó, porque estaba pensado hace más de 150 años atrás, cuando una expectativa de vida de un soldado prusiano era 50 años y te ponían como meta de tope de vida para jubilarte 60. Eran pocos los que pasaban y era muchísima la población joven. Hoy día sabemos que Uruguay tiene una pirámide poblacional que cada día es más invertida, menos jóvenes tienen que sustentar a más personas en estado de pasividad. Entonces, pretender mantener una cosa que te genera 600 a 900 millones de dólares según los momentos que hemos tenido más embromados de la economía, de transferencias monetarias, de rentas generales para sostener un sistema previsional en forma a perpetuidad. Nueve puntos del IVA, ese IVA que es uno de los más caros del mundo que trasladamos hacia ahí, creo que es no pensar con solidaridad con el futuro. Nosotros tenemos claro que AEBU nos marcó el camino de decirlo en el sentido de estar en el camino correcto. Lo que hizo AEBU es un síntoma de realismo político y creo que ese realismo es parte de un sinceramiento. Uruguay tendría que tener la capacidad de construir políticas de Estado sobre los grandes temas. No podríamos tener sobre estas cosas que se juega el futuro del país temas como la educación o la seguridad social, posicionamientos políticos electorales pensando en la próxima elección y no en la próxima generación. Y este es un drama que vivimos muy comúnmente porque aparte la izquierda manifestó durante los 15 años que estuvo en el gobierno la necesidad y lo prioritario que era reformar. Y este gobierno, contra el manual de las buenas prácticas políticas o de lo políticamente correcto, convencido de que había que hacer determinadas cosas, lo hizo. Igual que con el tema de la educación. No es perfecta, no es buena, pero yo creo que quizá la perfección compilaría contra lo bueno que tiene la reforma, que es producto además de múltiples transacciones, donde hay algunos sectores que tienen tratamientos diferenciales, trabajadores rurales, el mundo de la construcción. La posibilidad, que yo no la veo como un problema, la posibilidad de seguir trabajando. Yo creo que la gente tiene la necesidad de sentirse útil y el tema de que te puedas jubilar y puedas tener la opción de seguir trabajando. Evita el trabajo en negro, la aportación que se fuga y que se pierde del Banco de Previsión Social y creo que ese es un camino, un muy buen camino. Obviamente, todos quisiéramos ser ricos, sanos, pero la posibilidad es compleja. Entonces hay que tener realismo. Atarnos a planos utópicos solamente haría colapsar el sistema. ¿Hacia dónde vamos a llegar indefectiblemente? Venimos postergando crónica de una muerte anunciada hace largo rato. ¿Cree que la gente lo va a comprender? Porque es tentador decir, te jubilas antes y la jubilación va a estar atada al salario mínimo, con lo cual va a subir. Lo que pasa es que el peligro que ha sufrido América Latina, el que hemos ido escapando, y esto es mérito de todos los gobiernos, de todos los partidos, es el populismo. Y si tanto desde derecha como desde izquierda nos dejamos atrapar por el populismo, vamos a caer en lo que es el resto de América Latina. Y ya sabemos, mirando el vecindario, cómo les va al resto de los que incursionan en el populismo. Bueno, intentar voltearlas a FAP han sido una solución para un país que carece de capital de inversión. Uruguay tiene un gran drama, que es conseguir capitales para invertir en su desarrollo económico, en su producción industrial, y esto nos ha permitido una autonomía crediticia, una autonomía de evitar que muchos procesos quedaran trancados en términos productivos o empresariales, porque carecen de capital, de riesgo para invertir, o que carecen de posibilidades de acceder a crédito internacional. Este ha sido un dinamizador de la economía interna. 20.000 millones de dólares volcados en el mercado uruguayo. Ya que eso, si lo pensamos en términos de un préstamo internacional, es más que lo que tomó Argentina, o lo que está por tomar Argentina ahora del FMI, que son 7.000 millones de dólares. Y ya que pone el tema de Argentina sobre la mesa... Un chiquito, porque antes puso el tema populismo sobre la mesa, y quería preguntarle de algo que hablamos hoy temprano, que es el caso de Albizu en Salto Grande. ¿No es populismo eso lo que pasó hoy? Yo creo que es un grave error político de no comprender que los tiempos han cambiado. Hoy estamos bajo la excretadora mirada permanente de la población y de las redes, que por supuesto son salvajes y sangrientas, pero como la mujer del César, ¿no? Hay que, además de serlo, parecerlo. Y el estándar que tenemos, los que militamos en política, es necesariamente más alto que el del resto de la ciudadanía, porque estamos en una exposición. Este no era solo de parecer, este era de ser. No, 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 yo creo que, por eso digo, creo que hay un profundo error político allí. Yo no comparto la actitud de Carlos, a quien lo conozco, aparte, creo que a veces hay presiones, hay arreglos políticos que llevan a estas cosas y que no deben darsele paso a ello. ¿Fueron acertadas las declaraciones del Presidente de la República en este sentido, que habló de la confianza que le tenía Albizu, de cómo lo quería, porque era un amigo personal, en todo este marco, en todo este contexto? Lo que pasa es que estos son cuestiones de, cuando tú, obviamente, para poner algo referente a lo nuestro, nosotros tenemos 1.660 funcionarios en el gobierno departamental de Arrocha. Un día yo puedo tener una sorpresa, de hecho ya las he tenido. Tuve que expulsar a un director que organizaba fiestas clandestinas en verano. Miré si sabrá la calle Pogo y las sorpresas. Entonces, estas sorpresas, uno no las tiene a priori y cuando ocurren, creo que lo importante es actuar. Y eso es lo que... La omisión no puede ser en actuar. Es imposible ser omnisciente, saberlo todo, pero cuando lo sabes tienes que actuar en consecuencia. Ahora, tuvimos hace poco todo el episodio alrededor de Irene Moreira, también cómo Cabildo cerró filas alrededor de lo que había hecho Moreira, que era un caso similar también. Bien, ahora tenemos este. ¿Qué es lo que pasa que no se comprende que los tiempos han cambiado y que hay cosas que no se admiten más por parte de la ciudadanía? Y bueno, a veces los tiempos de comprensión no son los mismos para todos, pero yo creo que son de las cosas buenas que pasen. Y creo que a veces, aunque quedemos en exposición pública, en visibilidad, haciendo una suerte de desnudismo político de estas acciones, o penándolas o sancionándolas, yo creo que es una importante y sana diferencia de este gobierno con el pasado. Cuando se equivoca, se sufren las consecuencias. Y como siempre digo yo con los compañeros con los que trabajamos en Rocha, esto no es un club de amigos, esto es una gestión de gobierno. Bueno, para clubes de amigos nos sentamos y nos ponemos a comer asados y a tomar unos whiskeys en otro lado. Acá se debe de regir determinados estándares éticos. Lo hicimos con nuestro grupo de directores cuando comenzamos la gestión de gobierno. Tuvimos una reunión con todos ellos y les dijimos, muchachos, la misma manera que se entra, se sale. Y si hay actos reñidos con la honestidad, no se explican de adentro, se explican desde afuera. La pregunta que yo le quería hacer, porque al lado de Argentina, era cómo veía el ascenso de mi ley. Primera cosa, como viejo militante del Partido Nacional, somos muy respetuosos de la realidad de los países vecinos. Y cada país tiene el derecho de elegir su rumbo. Argentina es una sociedad ciclotímica, que vive en una escalada permanente de estados emocionales, de pozos y de cúspides. Y abajo que rocha depende mucho. No, no, sin duda, sin duda no. Pero yo lo hablo con el profundo... Me duele Argentina, me duele, porque yo tengo un profundo afecto por la sociedad argentina. Y una sociedad que llegó a ser la quinta potencia del mundo en 1905, verla derrumbada hoy, por allá del puesto, por abajo del puesto 100, a un país que tiene una riqueza impresionante, y está aquella vieja frase de que Argentina es un país que tiene 40 millones de personas tratando de hundirla y no lo consiguen, es algo realmente que asusta. Y cómo se va a los bandazos, porque en definitiva lo que pasó en Argentina fue que un partido político se comió el sistema político. Algo parecido a lo que pasó en México con el PRI. Y la realidad de los partidos cuasi únicos, monopólicos o hegemónicos en el poder que termina generando la falta de posibilidades alternativas es sumamente peligroso. Y es una cosa que tenemos que cuidar mucho también en nuestro Uruguay. Cuando un partido político se transforma, además del que maneja el gobierno, que el gobierno es la institucionalidad, a pasar a manejar el poder, que es otra cosa. Cuando ya en círculos concéntricos controla las cámaras empresariales, sectores sindicales, y en definitiva a Rojas, y el que venga nunca tiene posibilidad de hacer nada diferente porque siempre va a terminar todo igual. Parece estar lejos Uruguay de eso, ¿no? Sí, sí, estamos lejos. Pero en algún momento yo tuve miedo con la peronización de la política en Uruguay. ¿Con la qué, perdón? La peronización de la política en Uruguay. ¿Está ocurriendo? No, no. Creo que nos alejamos de ello. Pero hubo algún momento, algunos años atrás, en que tuve temor de ello. O sea, un estrecho vínculo muy cercano al kirchnerismo, a algunos sectores políticos dentro de la izquierda, que practicaban en el periodo de Mujica, concretamente. En que algunos sectores del partido de gobierno de aquel entonces practicaban un grado de afinidad, y un discurso muy parecido de ese populismo, nacionalismo, izquierdismo, en una melange, en una suerte de amalgama extraña, que suele producir esa cosa que es una suerte de realismo mágico americano que los europeos lo miran literariamente, y lo miran con alguna manera, pero en lo posible tratarían de no vivirlo para ellos. ¿El Frente me lo dejó atrás ese periodo? No me atrevo a decir, pero creo que en el Frente conviven, como siempre, una hidra de dos cabezas, y ese es un grave problema, de cuál es la cabeza de la hidra que se come la otra. ¿Dos o más? Dos. ¿Cuáles son? Y yo creo que, obviamente, el MPP hoy día, más allá de que electoralmente hoy tengamos una apertura de candidaturas entre COSE y ORSI, yo creo que no representan mucha distancia entre ellos, y el sector que quedó perdido en esto son los viudos del astorismo. El sector socialdemócrata, el Frente de Empleo, que hoy no tiene un espacio de expresión. Bueno, pero yo creo que va a representar un espacio marginal, y ahí creo que desde el Partido Nacional, y desde el Gobierno de Coalición, y desde el Partido Independiente, tenemos que tener la capacidad también de hablarle a un sector de gente que es el centro político. Y la lucha política en Uruguay se va a definir en el centro político, y el Partido Nacional tiene que posicionarse allí. ¿Qué importancia tiene haber inaugurado el puente entre Charcada y Cebollatí? Tú sabes, Leo, que yo pensé que era una cosa que iba a pasar relativamente desapercibida, y me impactó la repercusión pública que tuvo. Y está bueno que lo tenga. Una inversión de 13 millones de dólares, más toda la parte de los accesos, ha faltado que lleva al entorno de los 20 millones de dólares, para una población de 1.500 habitantes de un lado y para 1.000 de otro, uno dice, ¿es pertinente? ¿Es correcta? ¿No sería tentador electoralmente que esa inversión estuviera en la curva de Tabárez, en el Cerro, en Manga? ¿No redituaría más electoralmente? Bueno, yo creo que esto es lo que pasa que parte de la concepción de cómo vemos el Uruguay, es una concepción de descentralización, es una concepción de desarrollo interior del país, en un país que se va ahuecando, que se va ahuecando sobre sus costas, cuando tú generas esta conectividad, es un impacto múltiple. Y el impacto múltiple se resume en una cosa, el mismo día que se inauguró el puente, pasaron dos líneas de ómnibus nuevos que iban a interconectar esas localidades y 33 con Rocha y Rocha con Montevideo por ese lugar. Población que deja de estar aislada, que son tan uruguayos como cualquiera de nosotros y que tienen exactamente los mismos derechos, como yo digo siempre, todos tienen que tener un lugar bajo el sol. Y estas obras son de este estilo, impacta productivamente, abarata fletes, disminuye costos, genera oportunidades laborales, y eso no en vano, quizá a veces cuando uno mira el mapa del crecimiento de los puestos laborales, que es realmente una cifra muy importante en este gobierno, después de venir de un destroce de la pandemia de 150.000 puestos de trabajo, de un 10,5% de desempleo con que asumimos, y hoy tenaron un 7,8, y vemos que se generaron más de 60.000 puestos de trabajo. Cuando vemos dónde se generaron, esos puestos mayoritariamente se generaron en el interior. Y esto no es nada contra Montevideo, es simplemente hacer una suerte de justicia equitativa también con el interior, que ha sufrido una inmigración, un efecto embudo hacia la capital, y que también tiene que tener un desarrollo humano. Le quiero preguntar un tema polémico, que son las licencias médicas. Puso un sistema en la Intendencia Rocha que es equipar al que rige para los trabajadores privados. Los primeros tres días que la persona está enferma no cobra, y luego cobra. Lo he escuchado criticar mucho, ¿por parte sabe de quién? De una nueva dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, que dijo que la gente va a trabajar enferma, obligada por el nuevo sistema. Sí, sí, lo hemos charlado con Valeria, con quien nos conocemos hace rato y tenemos buena relación, y es un punto de discrepancia. Y yo también siempre digo que todas estas cosas siempre dependen del lado del mostrador con el que te paras, y trato de ejercerlo como gobernante, de todas maneras, siempre tener un acto de empatía, que es cambiar y girar los roles, que nos permite muchas veces entendernos de qué estamos hablando. Nosotros hicimos un examen de los años anteriores, previo a la pandemia, obviamente la pandemia la aislamos, de lo que era el comportamiento de las licencias médicas. Y era asombroso. 37, 35, 38 mil días de licencia sobre esos 1.600 funcionarios que yo hablaba, que nos daba, que promedialmente en las oficinas nos estaban faltando entre un 8 y un 10% de funcionarios todos los días, que habían casi que 400 funcionarios endémicamente, valga la redundancia, enfermos. Creamos un departamento de salud ocupacional, como decimos. Nosotros, esto no fue simplemente una cuestión de poder. Recorrimos todos esos funcionarios endémicamente enfermos. Y hicimos un diagnóstico de ellos, recuperamos, de hecho hoy hay menos de un centenar de esos, volvieron a trabajar el resto, esta fue la primera medida, y cuando equiparamos el sistema privado... O si se demostró que no trabajaban nunca y no tenían nada. Nada, lo que pasa es que el sistema de control es médico de certificadores. Pero lo tomamos de vuelta, si no lo... No, no, de médico certificadores, lo que pasa es que eran médicos certificadores nuestros desde el gobierno departamental que no ejercían la función del seguimiento de los funcionarios enfermos. Cuando comenzamos desde el departamento de salud ocupacional a hacer el seguimiento, empezamos a hacer reintegrar a la gente que formalmente tenía su certificación médica vigente o incluso en algunos casos que es verdad, tenían dolencias o problemas, lo que tratamos de encontrar fue un nuevo destino laboral que les permitiera seguir trabajando y no se sintieran incluso inútiles algunos de ellos. ¿Y esos certificadores siguen trabajando o los que no conocían? No, no, no. Cambiamos el departamento de salud ocupacional, lo creamos, pusimos asistentes sociales, psicólogos y médicos que son los que recorren permanentemente todo el departamento. El milagro fue que logramos bajar asimilando lo público a lo privado de 38.000, este año no van a llegar a 10.000, vamos 6.000 y pico de licencias médicas y esto que a veces dicen se genera un ahorro en base a la enfermedad de los trabajadores porque es verdad, ahorramos en eso un millón y medio de dólares, pero en la realidad es un ahorro inicial que luego desaparece porque la idea no es dejar de pagar al trabajador, sino que el trabajador esté trabajando realmente. O sea, esa suma va a ir decrecientemente tendiendo a achicarse, a ser una suma mucho más baja y creamos un fondo de implementos médicos para con esos ahorros generar la posibilidad a diversos trabajadores, de hecho lo hemos hecho comprando sillas de ruedas, bastones canadienses, camas articuladas para empresos funcionarios que tienen enfermedades profesionales. Sin embargo, desde ADOM Rocha plantean que este cambio normativo no estuvo dentro de la negociación bipartita y que de hecho se llegó a él en la Junta Departamental por una mayoría simple, ¿cuándo? Para modificar el estatuto del funcionario del funcionario público se requiere una mayoría especial por lo tanto entienden que hay vicios de inconstitucionalidad y plantean llevar este tema a la justicia. ¿Qué le responde? Nosotros no concordamos jurídicamente, como abogados que sois todos sabemos que tenemos dos bibliotecas, la biblioteca nuestra no es esa. De todas maneras nosotros con el gremio con ADEON tenemos una relación más que civilizada y proactiva. Hemos creado comités de productividad, hemos creado COSISO que se llama una de seguridad laboral y hemos mejorado rebaja en enfermedades accidentes de trabajo y además generamos un convenio colectivo por primera vez por cinco años con un crecimiento del salario real que lo hicimos en plena pandemia que al final del periodo va a tener un aumento del salario real del 5,25% con un gremio muy particular como es el de los guardavidas que siempre son noticia en todo el país año a año también logramos un convenio de similares condiciones por los cinco años y esto demuestra que no es una cuestión ni de garrote ni antilaboral yo soy una persona muy práctica pero me queda la duda no debieron haber conseguido mayoría especial en la junta departamental nuestra visión que no que no integraba el estatuto del funcionario sino que es un marco que nosotros nos habilitaba la constitución de la república perdón el presupuesto nacional con una norma que había creado el presupuesto nacional para aplicar esa ley a los gobiernos departamentales la última va a ir por la reelección y le preguntaría al revés usted conoce algún intendente que todos sabemos que se permite la constitución la reelección que no haya intentado su reelección lo voy a hacer si obviamente tenemos los consensos en la interna de nuestro partido y en la coalición porque estamos examinando hasta las formas de postulación política creemos que tenemos que ir a nuevas formulaciones en el manejo de lo que llamamos la coalición republicana y como siempre digo yo no creo que esto sea un gobierno ¿concertación en Rocha también? sí, sí, sí ya lo hicimos de hecho dentro del lema de partido nacional quizá ahora podamos hablar de una modificación del marco jurídico en algo que yo creo que se va a ir y que es inevitable que en el futuro va a haber una nueva formulación electoral por más que sea un proceso en el cual también de este lado va a haber una formulación político electoral institucionalmente de la coalición republicana además como la idea de continuar es porque creo que hemos empezado no un gobierno sino un proceso un proceso de cambio que está sentando las bases este año en Rocha vamos a terminar con 23 millones de dólares de inversión ¿sabe a qué equivale eso? a la inversión completa del quinquenio anterior y eso lo hicimos con buen manejo de la cosa pública tres años consecutivos de superávit en el gobierno de Rocha sin que ello signifique ni pérdida de salario real ni mengua de la inversión el milagro buena gestión con un gran equipo y bueno nosotros lo que queremos es continuar ese proceso donde queremos que Rocha deje de ser la cenicienta del este y podamos despertar a ese gigante dormido que es Rocha porque es un gigante dormido que queremos y creemos que se está empezando a desperezar Alejón Pierre muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes por lo que sea vamos a actualizar ahora los datos del tiempo ¡Gracias!